Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos De rumbo a ti, piensa que tal vez mañana Y hoy estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame. Bésame, bésame mucho 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 Bésame, bésame mucho